Ahí está ¡Estamos! Llegaremos en el frente de batalla Equipémonos y tomemos las paracaídas Ataquen cualquier amenaza ¡Tengan cuidado ahí! ¡Tengan cuidado! ¡Sale 1100CP! Tenemos una DG56 Follaje que nada, es una cagada porque solamente es verde Tenemos esta escopeta, esta Logbook 680 Que parece una escopeta de Doom por ejemplo Tenemos adhesivo grande, calcomunidad de arma Y emblema todo con respecto a drones ¡Sale 1100CP! Y me parece una cagada, ni siquiera te lo compres Y no le voy a poner ni puntaje de drones Vamos a ver los demás packs Cosa que me parecen mucho mejor que estos packs Que estuvieron agregando hasta ahora por ejemplo Estos dos porque son fachas Tenemos este Bio Robotic Sale 2400CP Tenemos una skin para Swagger Que tiene esta skin medio robótica y medio androide Tenemos esta Pecto Expo Que tiene partes robóticas Un traje ahí medio mimetizado Lo que no me gusta es que tiene mitad traje, mitad Se le ve toda la parte robótica Y no sé, parece un vestido ¿Por qué tiene un brazo afuera y el otro adentro? Mostrame más de lo robótico que tiene En fin, no está mal Pero no me gusta como llevaron el concepto a cabo Está muy buena también Esta DG58 Guasiana O si, se llama Guasiana Me voy a ahorrar el nombre Tiene esos caños por afuera que le dan un toque espectacular Está muy muy buena La verdad que está buenísima Si lo hubiesen puesto otras ahora sería espectacular Pero no tiene Tenemos un subfusil Swarm Que más o menos es una cagadita Además de boludeces para zombies Cristal de etéreo refinado Tenemos también un adhesivo grande Bucle de retroalimentación Y pues se puede ver como tenemos los caños Y la parte humana y biomecánica Uniéndose ahí y demás Tenemos un corazón robótico Con trabajo preciso Y por último Una de las cositas que más me gustó Este cerebro de deseo Amuleto de arma El pack sale de 2400 CP Y mi puntaje va a ser de 7 Aprobo Le hubiesen puesto un 2000 de precio Eso sí Le voy a poner un 7 Y el 7 queda ahí No tiene trazadoras No tiene remate Tiene boludeces para zombies Que bueno, hay muchos jugadores Que juegan zombies Que les va a servir Y la skin no está tan mal Pero, pero, pero Podría ser mejor Bueno, lo que ya sabemos De modo de Warfare 2 Agregaron de nuevo Estos packs de Dune 2 Que también tiene remate Tiene armas sin trazadoras Y un aspecto Sardukar Que está bastante bien Si te gusta te lo puedes conseguir Si ya te lo conseguiste Bueno, disfrutarlo Usalo, está bueno No tienen trazadoras Y las armas quedaron en el pasado Pero tiene unas buenas Kodachis Sería 2400 CP Pero no me acuerdo Que puntaje le puse en su momento Le pongo el mismo puntaje Que le puse en su momento En fin A otra cosa Y por último Tenemos este Tracer Pack Dibarion Ultra Skin Que verdaderamente Me parece que es De lo mejorcito Que han agregado Porque la skin Está bien hecha Tiene mucho detalle Está bastante bien Vamos a verla Ahí podemos ver Que tiene un bichito ahí Que me recuerda mucho A Half Life Con esos gusanitos Que se comprimen Adentro de esos frascos Tenemos también Una mochila Que tiene una especie De ecosistema Dentro de un arbolito Con no sé Animalitos que están flotando Está bien Tiene un montón de cañitos Y demás Me gusta la skin Está buena Lo que sí Lo único que puedo decir En contra Es que es un reciclado De lo que era el evento Que teníamos En el antiguo mapa de Warzone Donde teníamos que juntar El gas B Creo No me acuerdo Que carancho era Pero bueno Teníamos que juntarlos Y teníamos estos mismos trajes Cuando adquiríamos Uno de esos frascos Con ese material venenoso En fin La skin igualmente Está bastante bien Está buena Ok En tercera persona Se vería así Tiene dos armas Tenemos una Bruem MK9 Es una ametralladora ligera Que se ve bastante Bastante bien Vamos a hacerle un zoom a esto Y podemos ver que adentro Tiene también plantitas Y demás Todo adentro parece Como si estuviese empañado Y también con gotitas de agua Está bueno Tiene ahí No sé Unos yuyos No sé que carancho tiene Además trae una mira Kronen Atlas Creo que se llama esta Que es uno de los kits De conversión Y hace que tengas la mira Con un láser incluido Y también tenemos acá Una amr9 Con el dispositivo El kit de conversión Que hace que dispares doble Y si no lo pudiste Consiguir a desbloquear Bueno Consiguiendo este pack Lo vas a desbloquear Vamos a hacer una vista previa Ahí Y se ve bastante fachera Tiene adentro también Como podemos ver Plantitas y demás Ahí adentro se ven que tiene cosas Bien Queda linda Queda linda Queda linda Tiene trazadoras florecientes Y además de desmembramiento De cortadoras Vamos a ver el efecto Uh, explotó Y quedan esos bichitos flotando Ah, hicieron un arbolito Ok Vamos a ver la bruna Si nos muestra más lindo El efecto Las trazadoras vialetitas Están muy buenas Está bueno El pack me gusta Buen efecto Está bastante bien Creo que está en precio Tenemos buena skin Un buen punto por la skin Tenemos armas con trazadoras Very good Tenemos también Adhesivo grande Haciendo juego con lo demás Tenemos calcomanía de arma Amuleto de arma El amuleto está bueno Y por último Una ficha de experiencia Doble de pase de batalla Que me chupa un huevo Es de una hora Aunque estas cosas no me gustan Le falta solamente remate Si estuviese tenido un remate Sería un 10 Porque llama todo mucho la atención Lo que trae No serán armas meta Pero están bastante bien Le voy a poner de puntaje un 9 Está bueno este pack Sale de 2400 cp Está en precio Me gusta Está bien Está bien Vamos a ver las cositas que trae el pack Y las vamos a ver en la galería de tiro Acá la tenemos Tenemos acá la Bruem Ok Tiene facha Tiene facha Vamos con la AMC 2.9 Tiki tiki con el kit de conversión Y le dan Qué lindo efecto El efecto espectacular Son como una especie de maripositas flores Al mejor estilo avatar El avatar de Jake Zully No el avatar de Ang Qué linda que es Vamos a ver las skins Ahí tenemos la skin dardo Arenas amaranto Se complementan bastante bien Microscópico Fallo de cascada Vamos con la primera skin dorada Está buena Vamos a ver cómo se ve ahí esto Sigue siendo traslúcido Me gusta Está buenísimo Vamos con forjado Queda bien también Invaluable Y por último Vamos con Interestelar Se lo aplicamos Vamos a ver las skins de la Bruem Tenemos polvo Más o menos Aleatorio Queda raro Goteo Bandada No me gusta No me gusta como que Tenemos también el dorado Se ve rarísimo A ver Ahí falla como la gráfica Claro porque adentro también es dorado Le debe costar mucho renderizar eso En fin Vamos con el forjado Que también tiene problemas Para que se vea bien Invaluable Y por último Por último Vamos con Interestelar Que se lo vamos a aplicar Bien acá en la galería Podemos apreciar Interestelar Con estas skins Que la verdad que están bastante Bastante bien A ver esta fallaba No, se ve espectacular Se ve espectacular Igual es como que le cuesta renderizar Ven que tiene como puntitos Raro, raro Bueno, vamos a hacer remates con esto Ahí tenemos Se acabó tu suerte Y como pudimos ver Se ve muy fachero Está todo muy bueno La verdad que la skin Está espectacular La verdad que la skin Está espectacular Si te gusta llamar la atención Verdaderamente recomendado La pase muy bien usándolo Así que Le voy a dejar Mi puntaje de 9 Y también les muestro Que tenemos esta skin Desbloqueada La skin para swagger También disparo asesino Y además de la skin Para swagger También tenemos Desbloqueado Este aspecto Para la caja de munición Que es bastante gracioso La verdad No está mal Está bien Suma Y en fin chicos Estas son todas las cositas Con respecto a la tienda Y el evento Espero que les haya gustado El video Si les gustó Y les sirve para ver Si se consiguen Algunos de estos packs O no Espero que dejen su like Se suscriban Activen la campanita Y nos vemos En las guerras venideras A ti Os ¡Suscríbete!